Está fuertísimo todo lo que le está pasando a esta niña, Kim Garam de las Lee Seraphine Fuertísimo, es que ya escaló, o sea ya hay bufetes de abogados de por medio Está la parte defensora de la chica que está acusando Y está la parte defensora de Hy-Vee Corporate Es que mira, ya entró Hy-Vee, antes el pedo lo estaba manejando SoulCenter Kevin La primera que dio los primeros comunicados no fue Hy-Vee, fue SoulCenter Kevin Y es que la que salió fue SoulCenter Kevin A decir esto es falso y la que fue víctima aquí es nuestra idol Y vamos a demandar, vamos a tomar acciones legales, dijo ella Y claro, enardeció al público Lo que está pasando ahorita es aislado de lo que pasó en los foros de internet Pero al mismo tiempo se vincula porque forma parte del mismo tema de las mismas acusaciones Pero no era la misma persona Y la que pagó los platos rotos es mi comadre la que ahorita está acusando La que mandó su aviso a través del bufete de abogados Y claro, el público coreano, con lo que dijo la Hy-Vee, claro El público coreano se fue a apoyar a la que está acusando Es que mi comadre Hy-Vee solita se está metiendo el pie Solita no está pudiendo manejar este asunto Pero la Hy-Vee ya dijo, no vamos a permitir Pero ella sigue en su postura, sigue montada en su burro En que todo esto es falso y que va a seguir tomando acciones legales Que bueno, está en su derecho Pero es que mi comadre no supo manejar desde el inicio bien las cosas Y es ahí donde te das cuenta que mucho, mucho creció la agencia Que claro, es una de las más grandes Pero no pasó por todo ese proceso de aprendizaje Que tienen las demás agencias Eso es lo que hace grandes a las otras agencias Podrá el fandom no gustarnos como manejan sus asuntos Y como manejan este tipo de cosas las otras agencias La SM, la JYP, la YG, la Cube, la Starship Pero si algo tienen esas agencias, es experiencia Y saben como manejar este tipo de temas Y eso es lo que le falta a mi comadre Que es una agencia que creció demasiado rápido Que es una agencia que hizo las cosas Que se expandió, que tiene mucho capital Que vende muchísimo Pero le falta todo ese camino que ya recorrieron esas otras agencias Todo el conocimiento y la experiencia Que tienen esas agencias en la industria Porque esas agencias, por más vuelta que le den Mira, mira el pedo en el que está metido YG Entertainment Pero dentro de lo bien o mal que han manejado toda esa situación Los daños colaterales han sido menores Ahora, Hybie en esta situación Está teniendo daños colaterales muy grandes Porque las que van a pagar los platos rotos No ahorita, no mañana, no pasa no mañana En un lapso de tiempo Van a ser las integrantes de Lee Seraphine Pareciese que Hybie no pudiese manejar nunca un grupo de femenino Ya ves lo que le pasó con las Gram Que claro, no era Hybie No era Hybie Pero ¿Cuál es la raíz de Hybie? Big Hit Music Entonces, ¿Quién está produciendo a las Lee Seraphine? El mismo señor Entonces tiene muy mala suerte mi comadre Y mira, en este canal ni siquiera estamos a favor De la que está acusando Ni estamos a favor de la Hybie Hay que arregle esos pedos Pero te digo Las que van a sufrir las consecuencias Van a ser mis comadres Porque a las que se le está truncando la carrera Y a las que se están llevando entre las patas Es a todas las integrantes Que culpa tienen ellas Y es que también El K-Pop está en un punto En el que haga lo que haga Va a haber algo detrás Va a haber un pasado ¿Y cómo le haces? Porque yo Cuando salió todo esto Señor productor Yo me puse a pensar Bueno, ¿Cómo le haces? ¿Cómo sabes que tus idols A los que estás metiendo a tu agencia No tienen un pasado? ¿Puedes investigar? Sí ¿Pero hasta qué punto puedes investigar? ¿O hasta qué punto te puedes asegurar Que no trae un pasado? Que te puede chingar la carrera En un ratito En un 2x3 En un abrir y cerrar de ojos Si yo fuera así ¿Cómo le hago? ¿Me quedo sin idols? Entonces Está muy fuerte Te digo que es muy fuerte esto Ahora Eso es por el lado del entretenimiento ¿Qué está haciendo el gobierno de Corea? ¿En dónde tiene las narices metidas El gobierno de Corea? Si está viendo que en sus escuelas Que esto Este es el reflejo De lo que pasa en tus sociedades estudiantiles Es simplemente el reflejo De lo que está sufriendo tu sociedad ¿Y qué está haciendo el gobierno coreano? Dando más subsidios Para que haya más entretenimiento Expandiendo su mundo del entretenimiento Haciendo muchos dramas Si Pero no estás educando a tu sociedad Drama que veo Drama en el que hay pedo en una escuela Y tenemos No uno, no dos Sino tenemos como a 15 personajes Que se creen las perritas de la escuela Es que yo creo que a mis comadres de allá de Corea A las chavitas que están yendo a la escuela A los chavitos chavitas Apenas les está llegando la personalidad de Regina George Porque no hay una No hay una Hay 15 personajes En un drama Que tiene la personalidad de Regina George Versión coreana Y entonces creen las más perritas Creen que pueden andar humillando Y pueden andar cacheteando a medio mundo Y eso no está bien Eso es el reflejo de lo que realmente pasa en la sociedad Y no pasa de esa manera No pasa así tan bonito como en los dramas No Ahí se lleva una escala mayor Entonces Del lado de la De lo social Es Es entendible Porque el público coreano Este tan emperrado Y porque la gente Empatiza tanto Con este tipo de situaciones Porque Si ves Que a través del entretenimiento A través de estas situaciones Donde involucran a tus idols Tu sociedad Se está quejando Tu sociedad Está siendo empática Y tu sociedad Resulte o no verdad esto Pero si ves que tu sociedad Está diciendo Esto si pasa Y yo también lo sufrí Y salen además 20 personas Que han sufrido lo mismo No con esta persona Sino con otras Es porque hay algo mal ahí Es porque tu sociedad Te está pidiendo a gritos Que se cambie eso Y digo No es que Latinoamérica Este mejor que Corea Ni peor Estamos en el mismo punto Entonces Como sociedad Estamos podridos De verdad Te lo digo yo Muy sinceramente Adiós y adiós chingus Como están El día de hoy Bienvenidos A un nuevo video De Chisme Coreano Con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana El día de hoy Nos vamos a poner Bastante serias Porque el tema De la integrante De Lee Seraphine Kim Garam Está Elevándose Situaciones más complejas Están llevando Esta situación A una escala mayor Porque ya hay de por medio Buffetes de abogados Ya hay de por medio Aparentemente Un pleito legal Entre los dos Entre las dos personas Involucradas Entre las dos entes Involucradas Por un lado Tenemos a la persona Que está acusando Directamente A la integrante De Lee Seraphine A la que vamos a denominar Yo Ensu Que es así como lo denomina Su bufete de abogados No se reveló su nombre real Por otro lado Tenemos a la parte Defensora De Kim Garam A Hybe Corporation Que esta vez Directamente Ha sido Hybe Corporation La que ha dado un comunicado Y la que se ha involucrado En toda esta situación Pero para ponerte Un poquito más de contexto Para que tú entiendas Todo eso Te voy a dar Una explicación Un resumen muy breve De todo lo que ha pasado Porque este tema Viene arrastrándose Desde hace varios meses atrás Desde antes Del debut De Lee Seraphine Pero después del debut Esta situación Empieza a hacerse más grande Debido a las publicaciones Que hubo En los foros De allá de Corea También quiero aclararte Dos puntos Súper importantes Antes de empezar Con todo lo que te voy a contar Número uno Yo nada más Te vengo a contar Te vengo a hacer un resumen Te vengo a narrar La chisma De todo lo que ha estado pasando En internet Lo que dice el público coreano Lo que ha dicho la agencia Tanto Hybe como Source Lo que han dicho Las personas Que están acusando A esta integrante En este canal No tomamos bandos No nos vamos a ir A favor de Hybe Ni tampoco a favor De las personas Que están Acusando No podemos dar Por sentado Ni podemos dar Por hecho Nada de esta situación Ni las acusaciones Ni las negaciones Por parte de los involucrados Porque no ha habido Una autoridad Que haya dictaminado Que haya dado Una resolución A todo este caso Todo esto Se maneja como Suposiciones Supuestas víctimas Supuestas acusaciones Supuestas pruebas Supuestos comunicados Supuestas declaraciones ¿Por qué? Porque como no ha habido Una autoridad coreana Que se haya encargado Ya de darle Una resolución A esta situación O de decir Si lo que dice La parte acusadora Es verdad o mentira O si lo que dice La parte defensora En este caso Hybe Corporation Es verdad o es mentira Pues no podemos Dar por hecho nada Te digo esto Porque luego Mucha gente allá afuera A huevo Quiere que uno Tenga una postura Que se vaya Que tome un bando Y pues no Yo nada más Te voy a contar Lo que pasa hermana Seguramente yo En mi muy opinión personal He de tener un bando Pero eso no te lo voy A venir yo a decir Aquí porque Primero ante nada Responsabilidad De lo que decimos Hermana Porque cuando tienes Una plataforma En el internet Pues mira Hay que tener mucho cuidado Con lo que dices Porque ahorita La cancelación Y el pedo Está al día Entonces mira Una pa' qué Pa' qué Ya suficiente Pedo es vivir Como para todavía Irme a meter Yo en un pedo Solita Pues no Mira además De mandada Yo por la hybe No quiero terminar Hermana Porque yo no tengo Los dineros Segundo Que es a lo que yo Quiero llegar Y les quiero llamar Yo a la reflexión A todos ustedes allá Este es un tema Demasiado delicado Porque involucra Víctimas Sea o no verdad A como se va desarrollando El tema Hay víctimas Entonces esto hay que Tomarlo con mucho cuidado Porque además Estamos hablando Ya de repercusiones Más grandes Nos estamos metiendo Con la salud emocional Con temas Un poco más fuertes De los cuales Hay que tener mucho respeto Y temas que yo No conozco Yo no soy psicóloga Terapeuta Ni nada de eso Yo no te voy a venir A hablar de eso Ni te voy a venir yo A decir así Y así Estuvieron las cosas Porque para empecé Yo ni estuve ahí Esto como no ha sido resuelto Por una autoridad Allá en las Coreas No puedes asumir Que algo de esto Es verdad O es mentira Y es ahí Donde muchos fans O muchas personas Detrás de la pantalla Cometen el error De afirmar las cosas Como si Nosotros hubiéramos estado ahí Como si hubiéramos sido Parte del pedo Y cuando tú afirmas Las cosas Es ahí cuando te metes En un pedo Hermana Yo nada más Les llamo a la reflexión A no afirmar nada Todo esto Te digo Es supuestamente ¿Por qué? Porque al rato Yo no te quiero ver presa Porque al rato Yo no quiero que Te anden Yo no te quiero ver Con la gran Con el gran pleito legal Contra alguna de estas entidades Contra la Jai O algo así Erban Acuérdate mucho Mucha responsabilidad Con todo lo que decimos Con todo lo que ponemos en internet Ya el internet No es lo que era hace 10 años Y hace 15 años Hermana Ahorita ya Ya te lo dejo Te lo dejo caer Y ya verás tú Si me haces caso O me tomas a loca Y dices Pichu vieja Está ladrando Nada más Que se apure a dar la chisma Ahora sí Te voy a contar Qué es lo que pasa No sin antes Ya sabes yo Recordarte Que te puedes suscribir A este bonito canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Para que vayas Y me sigas Hermana Si te sale algún anuncio En este video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir Grabando más videos Con el gran chisme coreano Acá en la caja de descripción De tu bolsillo Te sobra un peso Dos pesos Trepeso Un dólar Medio dólar Y lo quieres donar A este bello canal Para seguir creando contenido Lo puedes hacer Te voy a dejar el link A mi Paypal Y puedes hacer El gran donativo Hermana Ahora sí me voy a acordar De ponerlo Y ahora sí Señor productor Póngale el O la intro Cualquiera de las dos Hermana Seguramente tú te preguntarás Bueno Qué es lo que está pasando Ubicas a las Lee Serafim Este grupo Recién debutado Por la Hype Corporation En colaboración Con la Sourcing Muchos están diciendo Es de Source Es de Hype Al final de cuentas Es un grupo Bajo la etiqueta De Hype Corporation Porque sí Source Entertainment Sigue siendo una agencia Independiente Pero independiente En el tema creativo Independiente En la operación De sus grupos Más no independiente En la administración La administración Y la gestión De esta agencia Recaen sobre Hype Corporation Que la compró Hace un par de años Nada más Como aclaratoria Porque muchos dicen Ay pero Por qué De Hype y de Source Las Lee Serafim Debutaron hace Un par de semanas Con Fearless Un tema perroncísimo Yo hice Mi video reacción En la TikTok Yo he encantado Con Lee Serafim Yo no tengo nada Ni en contra de la Hype Ni en contra de las Lee Serafim Pero resulta Que desde antes De que debutara el grupo Una de sus integrantes Ya estaba envuelta En controversia La integrante Kim Garam Ya había sido señalada Por el público coreano Por algunos internautas De que no era Una buena persona De que se trataba De una malandra De una chola Ah es cierto Esto se me olvido decirte Seguramente en el video Vas a ver muchos Pips Vas a ver muchas palabras Como con ahí Un sonido medio raro Porque luego ya sabes Que tu tía Youtube se pone media loca Y bloqueadas No queremos quedar Entonces Pues voy a tratar De buscar las palabras Más amigables Con Youtube O si no Voy a meter ahí De plano al pip Acusaron A la integrante Kim Garam De ser malandra De ser chola Cuando era estudiante Aparentemente Tuvo comportamientos No adecuados Supuestamente Todas estas acusaciones Hasta el momento No han sido confirmadas No han sido comprobadas Por ninguna autoridad Se sigue investigando Este tema Al surgir personas A través de los foros De internet Que señalaban Y acusaban Al integrante De Lee Seraphine Este tema Empezó a crecer Y mucha gente Se empezó a unir En los foros De internet A esta conversación Gente que únicamente Opinaba Que opinaban Que la sacaran Que como es posible Que Jive Corporation Luego de ser una empresa Tan grande Tuviera a una malandra Dentro de sus filas Y peor aún De que la fuera a debutar Dentro de un grupo Y peor aún Que fuera su primer grupo Como Jive Corporation Esta discusión Se empezó a hacer Muy grande Y luego además A esta discusión En los foros de internet Se empezó a unir Gente que supuestamente Conocía este pasado De esta integrante Y que en esta conversación Afirmaban Que pues la King Garam Si era ese tipo de personas Que andaba Amedrentando A otros estudiantes Y que hasta La acusaron De supuestamente Haber juntado A más estudiantes Y que cuando Algún otro estudiante A ella no le caía bien Pues se le echaban En bolita Todo esto Te digo que fueron Acusaciones Que más tarde Souls Entertainment Dijo que eran falsas Y que iba a tomar Acciones legales Todo esto fue Antes del debut Debutan las Lee Seraphine Les va perroncísimo Les va muy bien Rompen récord de ventas Pero el tema Seguía latente El público Con un ojo al gato Y el otro al garabato O sea Estaban festejando El debut de las Lee Seraphine Pero al mismo tiempo Se cuestionaban Porque este tema No estaba siendo Atendido por la agencia Porque este tema No había tenido Una resolución Por parte de la agencia Porque hasta ese punto Antes del debut La agencia No había dicho nada Todo explotó Hermanas Cuando en un foro De internet Un foro Muy importante NatPan Se publicó Una acusación Por una supuesta Víctima De esta integrante Que aparentemente Esta persona Había estudiado Con Kim Garam Y que había sido Pues objeto De este tipo De comportamientos De Kim Garam Esta persona En esta publicación Relata Cómo se sintió Al ver que esta Chica Había logrado Convertirse en un idol Que había logrado Debutar Con un grupo Que le estaba yendo Muy bien Y que además Lo que sentía Al verla Pues en los medios De comunicación Después de todo Lo que había vivido Todo esto Empezó A polarizar Al público Porque había Parte del público Que le creía Y había parte Del público Que decía Que únicamente Lo estaba haciendo Por llamar la atención Que únicamente Le quería Truncar la carrera A la Kim Garam A este punto Source Entertainment Ya respondió Y lo que dijo Source Entertainment Palabras más Palabras menos Es que todo esto Era falso Y que estaban Tomando acciones Legales En contra de las personas Que resultaran culpables De haber empezado A difundir este rumor Porque su idol Kim Garam No había cometido Ningún tipo de acciones No había tenido Estos comportamientos Y que al contrario Ella había sido Víctima De ese tipo De comportamientos Y que por lo tanto Iba a tomar Acciones legales E investigar Toda esta situación Esta primera Declaración De la Source Entertainment Es bien importante Porque Aquí nos dice Que la víctima Fue la idol O sea Kim Garam Y no las personas Que la estaban acusando Y esto va a ser relevante En lo que te voy a contar Ahorita Resulta que el público Dijo ¡Ah cabrón! ¿Cómo que ya va a tomar Acciones legales? Entonces el público Desde ahí empezó a decir Oye mami Lo estás haciendo mal Porque ya vas a empezar A tomar acciones No te has dado El tiempo de investigar Que estás platicando Te hubieras como Contenido un poco Y únicamente hubieras dicho Que lo estás investigando Como que el público Dijo ¡Uy! A ver si no Esto resulta Contraproducente Pero Conforme este pedo Iba creciendo El público pedía Que este integrante Fuera suspendida De las actividades De Liz Serafin Que la integrante Fuera sacada Para que no siguiera Dañando más La imagen del grupo Pero Source Entertainment No hizo nada Halby no hicieron nada Al contrario Siguieron promocionando A Liz Serafin Con todas las integrantes Y como si esto No hubiera pasado Como si este tema No hubiera existido Ellas no mencionaron nada Al contrario Empezaron como A ponerle un sobrenombre A la integrante Eso fue lo que se dio cuenta El público Que le empezaron a poner Un sobrenombre A este integrante En los programas De variedades A los que asistían Como para tratar De limpiar su imagen Desde adentro El público Es muy listo Y en Corea Y se da cuenta De todo El pedo vuelve a escalar Cuando las supuestas Víctimas A través de estos Foros de internet Revelan Supuestas pruebas Te digo supuestas Porque todo esto No ha sido confirmado Ni ha sido No ha sido Dado un veredicto Estas pruebas Que ofrecieron Estas personas Supuestamente Mostraban Que pues si Habían estudiado Con Kim Garam El grado En el que iban E incluso El salón En el que iban Y hubo personas Que hasta compartieron Fotografías De una excursión escolar Donde sale Kim Garam Pero esto Para una parte Del público Probaba Que si habían sido Estudiantes Pero no probaba Nada más Y en estas pruebas También se reveló Una fotografía De un documento Emitido Por un comité Ahorita te digo Como se llama Este comité Porque aquí lo tengo No te preocupes El comité De contramedidas De b**** Escolar Para las personas Que digan Uy Y que es ese comité Ahí te voy a explicar Rapidísimo Cuando hay un pedo En una escuela de Corea Cuando hay una Una situación De este tipo Entre dos entes Entre dos estudiantes Y cuando ya se hace La b**** Formal Ante las autoridades Estudiantiles La escuela Está obligada A solicitar Un comité De evaluación A solicitar Un comité Que investigue Y que Pues de cierta manera Medie O resuelva La situación Entre las dos Personas involucradas Según internautas Coreanos Que es el testimonio Que vamos a tomar Que son personas Que estudiaron Allá en Corea Porque evidentemente Nosotros no estudiamos Allá Según los internautas Coreanos Para que exista Este comité Para que exista Una reunión De este comité Las La situación De malandrés La situación De la persona Que sufrió Esta situación Debió haber avisado Ya a los directivos A las autoridades Estudiantiles Y ya debe de haber Un antecedente Un comité No se solicita Así nada más Porque sí Sino que debe de llevar Todo un proceso Y para que ese comité Emita el documento Que supuestamente Las víctimas Pusieron como prueba En estos foros Es porque el comité Debió haber llegado A una resolución Y debió haber buscado O sea Llegaron Al meollo del asunto Y hubo Una resolución De si había Un culpable O no había un culpable Eso es básicamente De lo que se encarga Este comité Pero este comité Es muy importante Porque esta Es como la última Instancia En este tipo De situaciones El último recurso Que utiliza La escuela Es como lo máximo Entonces Debe de ser Un pedo muy muy grande Ahora te digo Que el público Estaba dividido Porque las personas Que subieron Estas fotografías No mostraban El veredicto Que había dado Este comité No decían Si aparecía El nombre de King Karam Pero no aparecía Si había sido Declarada culpable O no Porque aquí El público Como que si se fracturó Demasiado Hubo una Una parte Muy grande Que estaba a favor De King Karam Y otra parte Que se quedó Como en En el apoyo A los testimonios De las supuestas Víctimas Que había en el internet Sale Source 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 Tiene que decir Oigan Saben que Estas pruebas Son falsas Todas estas Acusaciones Que están Haciendole a nuestro Idol Son falsas Y seguimos En la postura De que estamos Tomando Acciones legales Para llegar al Meollo De esta situación Y agárrense Porque Vamos con todo La Source Tiene que digo Seguía Ella diciendo Que todo Estaba falso Y hasta el momento Sigue En la postura De que todo Esto es falso Y lo va a demostrar A través De su departamento Legal O sea Ellos desde el primer Momento en el que Esta situación Se empezó a hacer Demasiado grande Sacaron a su Departamento legal A controlar Esta situación A decir Saben que Esto se va a arreglar De una manera legal Porque vamos a tomar Acciones Para este punto El público Si estaba muy enojado Porque a pesar De que Source Entertainment De cierta manera Ya se estaba haciendo Cargo de la situación Ya estaban al tanto Y estaban tomando Acciones legales Que por un lado Tranquilizaban Al fandom De Lee Serafin De que esto Estaba siendo controlado Por otro lado Al público Que estaba a favor De las supuestas Víctimas Todo esto Le enojaba muchísimo Pero no estaba Tomando acciones Lo que el público Quería ver A este punto Era que Desde el primer minuto Hubieran sacado A la integrante Y tal vez No sacarla De la agrupación Sino más bien Apartarla del grupo No dejarla promocionar Hasta que toda esta situación Se resolviera Pero claramente Esto no lo iba a hacer Hy-Vee Ni Source Entertainment Porque es un grupo Recién debutado En lo que son Peras o son manzanas Lo que es Chana Juana La sacas tantito El público Lo hubiera entendido Perfectamente Y yo creo que el fandom De igual manera Lo hubiera entendido Perfectamente Porque tenemos En este proceso Porque entendemos La situación Porque entendemos Porque estamos tratando De ser empáticos Con todas las personas Involucradas Sabes Hubiera sido Una manera Muy coherente Y hubiera sido Una manera Pues hasta De cierta manera Socialmente Aceptable El dar una justificación Como esa Buscar una justificación Aunque detrás La agencia Hubiera estado Haciendo y deshaciendo La agencia Siguió y siguió El público Siguió y siguió La gente opinando Mucha gente decía Bueno y que va a pasar Con Kim Garam Va a seguir dentro De Lee Seraphine La van a sacar Muchos dentro del fandom Y dentro del K-pop Decían que posiblemente Este va a ser Su única participación Con Lee Seraphine Que seguramente Para un próximo lanzamiento Para próximas promociones La van a sacar del grupo Hasta el momento El tema del futuro De Kim Garam Dentro de Lee Seraphine O de Lee Seraphine En concreto No ha sido mencionado Por parte de Hy-V Ellos no han dicho nada Sobre esta situación Que es un poco Lo que tiene Enojado al público También Que no Que no digan Que van a hacer con ella Que no haya consecuencias Siento yo que A A Hy-V No le ha caído El 20 de la situación O sea como no han tenido Una situación Como agencia De este tamaño No les ha caído Y no saben Como manejar bien Toda esta situación Y por eso Creo que están actuando De esta manera Quiero yo tratar De entender todo esto Pero bueno Resulta que pasan los días La agencia Sigue en esta postura De que todo esto es falso Hasta el día de hoy El día de hoy Un bufete de abogados Dio un comunicado A toda la prensa coreana De toda esta situación Y ahí te va ¿Por qué? Resulta que en todo esto Se involucró A una persona A ver Es que voy a tratar De resumirtelo Porque es muy grande Este bufete de abogados El día de hoy Vio un comunicado En el que dicen Que su clienta Que les voy a decir Como la llamaron Porque Ah Jo Enzo Se me olvida Jo Enzo Es la clienta Este es un pseudónimo No es un nombre real Ni tampoco han revelado De quien se trata Nada Este bufete de abogados Narra en este comunicado Que los padres De esta persona Que estudió Con Kim Garam En la escuela secundaria Se acercaron Al bufete de abogados Luego de que Luego de que Su hija Empezara A sufrir El ataque Por parte de los fans Por parte del público La empezaran a intimidar Si tú quieres ir a leer El comunicado entero Para que entiendas Lo puedes hacer Ya todos los medios De comunicación de Corea Están hablando de esto Y medios de comunicación Dedicados al K-pop En Latinoamérica También ya lo retomaron El comunicado narra Que esta persona Llamada Yo El-Soo Supuestamente fue Víctima De Kim Garam Mientras estudiaban Y que llegaron Hasta un comité En el que Supuestamente Kim Garam Fue A ¿Cómo se dice? Fue Ay se me fue La palabra horrible Fue Dictaminada No Fue Encontrada Culpable De haber ejercido Comportamientos Pues no adecuados En contra de este estudiante Y que por ello Kim Garam Supuestamente Fue acreedora A una sanción De 6 horas De educación Para erradicar Estos comportamientos Y para pues Trabajar su Su malandrés Y que además También los padres De Kim Garam Fueron acreedores A 5 horas De educación especial Para poder lidiar Con estos comportamientos Dentro del hogar O con su hija Supuestamente Y que supuestamente El bufete de abogados Tiene pruebas De todo lo que Están diciendo El bufete de abogados También dijo Que no quieren revelar El detalle De toda la situación El detalle De lo que sufrió Esta persona O sea Su clienta La que está acusando Cuando fue Estudiante Y cuando pues La Kim Garam Aparentemente Le hizo el gran bullying El bufete de abogados Dijo que no quieren Revelar detalles Que no están En esa postura Y que tampoco Ni su clienta Ni los padres Ni los tutores De esta persona Que está acusando Quieren una compensación Ni quieren dinero Ni quieren fama No quieren nada Lo único que quieren Es que la agencia Se retracte De las primeras Declaraciones Que hizo En la que mencionan Que fue Kim Garam La que fue Víctima De estas cosas Y que esto Ya se lo habían Dicho a Hype Corporation Que mandaron Un documento A Hype Corporation Diciéndole Que se retractara Que retractara Esa Esa Primeras Esas primeras Declaraciones Donde dijo Que Kim Garam Había sido la víctima Porque eso No era cierto Y que al no recibir Una respuesta Positiva Fue que Esta persona Que está Acusando Empezó A recibir Muchísimo Hate Por parte De los Internautas Acusándola De Metiéndose Con su Físico Acusándola De aprovechada Acusándola De envidiosa Deseándole Deseándole Cosas Muy Feas Mensajes Hasta De la Gran Morición Y que Todo esto Le volvió A generar Ansiedad A esta Persona Una Ansiedad Que la Llevó Al punto De querer Terminar Con Pues Terminar Con Ustedes ya Saben Con que Pues ya No existir A seguir Lidiando Por segunda Vez Con una Situación Similar Causada Por la Misma Persona Porque estas Acusaciones Ya son Directas Esto Este Esto en Especifico Ya dejemos de lado Las acusaciones Que se hicieron Internet Porque Esos fueron Rumores de Internet Estos quedaron Allá Porque No hubo Un tema Legal Aquí Esta persona John Ya está Acusando Directamente A través De un Profetil Abogado Esto Ya es Un pedo Legal Esto Ya no Es De que Ay Si me Dijo Yo le Dije Y nos Dijimos Y ya No Aquí Hay un Pedo Legal Y esto O se Resuelve O se Va a un Pleito Si cualquiera De los Dos Involucrados Sigue En su Postura Y no Se llega A un Acuerdo No Se Se van A decir Y Hacer Y Deshacer Entonces Esto Ya no Es Porque Aquí Hay un Buffete De Abogados De Por Medio Dos Porque Está El De Javi Y El De Ellos Entonces Aquí Ya hay Una Acusación Legal Aquí Ya hay Un Tema En El Que Va a Intervenir La Autoridad En Caso De Que No Lleguen A un Acuerdo Ellos Entre Abogados Y Entre Personas Involucradas Ahorita Nada De Esto Aparentemente Ha sido Llevado A la Corte Nada De Esto Se Ha Hecho De Manera Formal Ante Las Autoridades Quiero Creer Porque No Dijeron Nada De Eso Pero Igual Vemos Entonces En Este Mismo Comunicado Que Dio El Buffete De Abogados Explican Como Es Que Yo Enzu Que Es La Persona Que Está Acusando Se Vio Involucrada En Esta Antes De Que Saliera Este Comunicado Del Buffete De Abogados Salió La Escuela Involucrada La Escuela Secundaria Donde Supuestamente Estudió Kim Maram Y Ellos Dijeron Que No Podían Dar Ningún Tipo De Información Ni Podían Poner Una Postura En Este Tema Que A ellos No Les Competía Entonces El Público Coreano Sospechó Aún Más Porque Cómo Era Posible Que Una Escuela No Pudiera Hablar De Lo Que Había Sucedido En Su Escuela Entonces Ahí El Público Dijo Por Aquí Puede Haber Un Truco Tru Eh Público Como Que Empezó A Sacar Sus Propias Conclusiones De Lo Que Supuestamente Estaba Sucediendo Te Quise Mencionar Eso Porque Es Importante Lo Que Dijo Esta La Escuela De Que Ellos No Podían Hablar De Esta Su Departamento Jurídico Te Cuento Esto De La Escuela Porque En El Comunicado Que Dio El Buffete De Abogados De Yo En Su Se Menciona El Nombre De La Escuela Aquí Ya El Anonimato De La Escuela Valió Eh Porque Hasta Ese Punto El Anonimato De La Escuela Como Que Se Seguir Manteniendo Para Este Punto Mira Les Valió Resulta Que Yo Su Luego De Que Tuvieron Este Comité Cuando Eran Estudiantes No Soportó La Presión Social No Soportó Que Aún Después De Eso Le Siguieran Siguiera Teniendo Situaciones Por lo Tanto Unos Días Después Decidió Salirse De La Escuela Y A pesar De Que Se Salió De La Escuela En La Que Iba Kim Garam En Su Nueva Escuela Le Llegaron Rumores De Que Ella Se Había Salido De Esa Escuela Porque Ella Había Tenido La Culpa Y Que La Que Había Dicho La Verdad Había Sido La Otra Señora Esto Lo Dicen Aquí En Su Comunicado Todo Esto Sucedió En 2018 Así Que 2019 2020 2021 Esto Ya Era Un Tema Del Pasado No Lo Había Superado Porque Es Una Situación Que No Se Supera Fácilmente Pero Ya No Ya No Estaba En El Presente Hasta Que Personas Que Ella Conocía Amigos Que Conocía Y Se Habían Enterado De Que Kim Garam Le Había Hecho Esto Supuestamente Le Dijeron Que Kim Garam Iba Debutar Dentro De Un Grupo De Idols Y Le Mandaron Como Que La Información Y Que Le Dijeron Como Que Ay No Es Posible Que Esta Que Era Malandra Mira Ya Va Debutar Que Que Vueltas Da La Vida Como Como Van A Debutar A Una Malandra Y Esto Es Injusto Y Como Que Le Empezaron A Calentar La Cabeza A Mi Comadre Pero Mi Comadre Ojo De Hormiga Dijo No Voy A Hacer Caso Yo Sigo Adelante Equinom Pero Conforme Surgieron Las Acusaciones En Internet Kim Pasado Con Lo Que Se Acabo De Chingar Fue Que A Mi Comadre La Culparon De Haber Sido Ella La Que Escribió Las Primeras Acusaciones En Los Foros Internet Cuando Ella Según Su Buffete De Abogados No Tenía Nada Que Con Menazas Comentarios Maliciosos Empezaron A Llegar Comentarios De Los Haders Y Amenazas Por Parte Del Fandom Que Le Decían Cosas Tan Fuertes Como Que Si Pensaba Meterse Con Lee Seraphine Era Mejor Que Fue Acabando Su Tumba Que No Se Metiera Con Lee Seraphine Que Dejara En Paso Kim Garam Que Era Una Osea Se Empezaron A Metern Con Su En Este Comunicado Que Su Ansiedad Volvio Que Empezó A Tener Crisis De Pánico Que Empezó A Tener Ataques De Ansiedad Que Nuevamente Empezó A Experimentar Lo Que Ya Había Experimentado Una Vez Y Que Esto Fue Subiendo De Nivel Conforme Fueron Saliendo Más Acusaciones Que Ella No Había Hecho Y Que A Tal Punto Llegó Su Ansiedad Que Tuvo Que Dejar La Escuela Recientemente Que Además Tuvo Que Buscar Ayuda Psicológica Que Su Mamá Tuvo Que Dejar De Lado Sus Actividades Porque Esta Chica Llegó Al Punto De Querer Terminar Con Su Existencia Todo Esto Prendió Los Focos De Alerta En Su Familia Y Más Aún Cuando Salieron Las Primeras Declaraciones De Source Entertainment ¿Te Acuerdas Que Te Que En Las Primeras Declaraciones Source Entertainment Dijo Que La Víctima Había Sido King Garam Y Que Ese Era Un Punto Importante Ahí Te Va Porque Porque Resulta Que El Que Source Entertainment Haya Dicho Que La Víctima Era Su Idol Hizo Invalidar Todo Lo Que Había Vivido Esta Chica Supuestamente Y Que Eso Le Causo Muchísimo Más Ansiedad Y Que Fue Detonante Supuestamente Para Ella Querer Terminar Con Su Existencia Y Que Fue Ahí Cuando Sus Padres Se Preocuparon Y Buscaron La Ayuda Y El Asesoramiento Legal De Este Buffete De Abogados Y Que A Partir De Ese Momento El Buffete De Abogados Contacto A Hy-Vee Corporation Mandaron Documentos Para Que La Hy-Vee Se Retractara Con Tal De No Seguir Dañando A Esta Persona Y Con Tal De Que No Hubiera Segundos Ataques Es Decir Que No Volviera Experimentar Por Segunda Vez Lo Que Ya Había Experimentado En El Pasado En 2018 Cuando Era Estudiante Pero Como No Recibieron Una Respuesta Favorable De Hy-Vee Corporation Los Ataques En Contra De Su Cliente Siguieron Y Por Lo Tanto Ahora Se Ve En La Esta Información Y Además Dijeron Que Este Comunicado Que Estaban Dando A Conocer A La Prensa De Corea Iban A Mandar Un Archivo A Hy-Vee Corporation Para Que Lo Analizaran Y Para Que Se Retractaran Para Que Dieran Para Que Contaran La Verdad Según El Buffete De Abogados Según El Punto De Vista De Las Personas Que Están Acusando Todo Esto Desde El Punto De Vista De Las Personas Que Están Acusando Ahorita Vamos A pasar A lo Que Dijo Hy-Vee Corporation Todo Esto Lo Lo Hizo El Buffete De Abogados Y En Este Documento Que Le Mandaron A Las Oficinas De Hy-Vee Corporation Lo Que Piden Es Que Hy-Vee Corporation Cuente La Verdad Que Ellos Están Defendiendo Este Comunicado Fue Emitido A Todos Los Medios De Comunicación Y También Dijeron Que Sus Clientes No Están Pidiendo Una Compensación Económica Que Si Bien Ya Es Demasiado Tarde Para Evitar El Ataque De Los Haters A Su Clienta Si Están A Tiempo Para Como Que Salvar Un Poco Esta Situación Y Limar Algunos Temas Evitar Muchas Otras Situaciones Que No Solamente Se Está Hablando De La Persona Que Está Acusando Ahora Su Comunicado Termina Haciendo Una Reflexión De Cómo Las Escuelas Tienen Pues La Obligación De Instruir Y Ayudar A Las Personas Que Son Víctimas De Este Tipo De Cosas Más Aún Cuando En La Sociedad Actual De Corea Hay Altos Índices De Que Esto Sigue sucediendo Javi Corporation El Comunicado Por Parte De Este Buffete De Abogados Pero Que Les Parecía Un Poco Pues No Correcto No Lo Dijeron De Esa Manera Pero Pues Entre Líneas Se Puede Leer Que Para Hy-Vee Corporation App Este Comunicado Ya Está Siendo Emitido Principalmente Por Hy-Vee Y Luego Source Entertainment O sea Dice Nosotros Somos Hy-Vee Y Source Entertainment O sea Ya Aquí Vienen Las Dos Agencias Ya Hy-Vee Ya Está Tomando Las Riendas De Esto Que No Dudo Que Ya Las Hubiese Tomado Pero No Se Había Pronunciado Hy-Vee Directamente Hy-Vee En Este Comunicado Dicen Pues Como Que No Le Parece Justo Digamos Que El Buffete De Abogados Haya Lanzado Este Comunicado A Todos Los Medios De Comunicación Dando Una Versión Unilateral De Toda Esta Situación Que Están Al Tanto De Todo Lo Que Está Este Lo Que Está Pasando Pero Que Ellos Siguen En La Postura De Que Esto Es Un Tema Unilateral Y Únicamente Se Está Dando A Conocer Un Punto De Vista De Toda Esta Situación Porque Aquí Lo Que El Buffete Abogados Quiere Recalcar Es Que Pues Hy-Vee Se Retracte De Lo Que Dijeron De Que Kim Garam Es La Victima Es Como Lo Principal Tema Por Te Digo Que Eso Es Importante Pues Mira Aquí Es Donde Ya Dije Porque Hy-Vee Corporation Primero Hace Alusión A Que Ellos Están En La Postura De Que Todo Esto Es Falso Por La Forma En Inició Por La Forma En Que Iniciaron Todas Las Acusaciones Osea Ellos Como Están Tratando De Decir Que Todo Lo Que Se Dijo En Internet Inicialmente Eran Acusaciones Falsas Y Que Esos Comunicados Que Dieron Inicialmente Eran Para Esas Acusaciones No Están Asumiendo Directamente El Asunto De Esta De Esta Persona En Específico Que Ya Está Acusando Directamente A Lo Que Yo Pude Entender Del Comunicado Que Dio Hive Corporation Es Que Los Comunicados Que Dio Source En Inicio No Eran Para Este Caso En Específico Sino Más Bien Para Todo Lo Que Se Decía En Los Foros De Internet Y Que Eso Es Lo Que Está Acusando Hive Corporation De Ser Comentarios Maliciosos Y De Acusaciones Infundadas Mira Te Malandres Escolar Por Parte De Kim Garam De Lee Serafin Y Se Distribuyó A Los Medios De Comunicación Como Primer Lamentamos Que Darium Haya Anunciado Unilateralmente Su Posición Que Quiere Decir Esto Que Pues Hy-Bee No Estaba Enterada De Que Iban A Conocer Este Comunicado Pero Mami Si Ya Te Habían Mandado Una Solicitud Para Que Te Retractar Por Por Lo Menos Hubieras Contestado A eso Por Lo Menos Hubieras Llegado A un Acuerdo Te Hubieras Sentado A Platicar Con El Bufete De Abogados Si Ya Sabías Que Había Un Bufete De Abogados Y Que Este pedo Iba Escarar Más Grande Pues Bueno Chihuahuas Te Y Pon Tu Que No Hubieras Resuelto Las Cosas Pon Porque Seguramente No Quieres Por X O Y Motivo O Porque Estás Investigando Apenas Como Sucedieron Las Cosas Hubieras Dicho Sabes Que Pues Mira Vamos A Platicarlo Vamos No A llegar A un Acuerdo Vamos A Buscar Una Solución A Esto Juntos En Lo Que Todo Esto Tal vez Ahorita No Puedo Dar Un Comunicado Porque Estamos Investigando Pero Tu Misma Te Hubieras Encargado De Que Esto No Llegar A Los Medios De Comunicación Si Te Pareció Unilateralmente Pero Como Es Que El Buffete De Abogados Dice Que No Recibieron Una Respuesta Favorable De En Privado De Cómo Sucedieron Las Cosas Cuando Kim Garam Era Estudiante Y Supuestamente Pasó Todo Eso Dijeron Que Tienen Documentos Que Tienen Capturas De Pantalla De Los Mensajes Amenazantes Que Mandaban Supuestamente Dijeron Que Todo Eso Lo Corporation Para No Hacer Público Todo Esto Y Aquí Es Donde Ya Empieza A Entrar En Materia De Las Acusaciones Hive Corporation Dice Nos Gustaria Decir Que Derium Cumplió Y Publicó Los Eventos Que Ocurrieron Durante El Año 2018 De Una Manera Que Parece Y Hace Que Hace Parecer Que El Lado Que Ellos Están Defendiendo Ser Ventajoso Por Lo Que Cumpliremos Y Compartiremos Nuestra Posición Oficial En Breve Hive Corporation Dijo Que Como Todavía Están Investigando Esta Situación No Pueden Fijar Una Postura Oficial De Esta Situación En Concreto Ya No Estamos Hablando De Los Rumores Porque Los Rumores Que Surgieron En Internet Y Esta Acusación Son Dos Temas Diferentes Ligadas A La Misma Persona A La Misma Idol La Agencia Dijo Que Ahorita Ante Esta Situación No Pueden Decir Si Lo Que Está Diciendo El Buffete Abogados Es Verdad O Es Mentira Tampoco Ellos Pueden Fijar Una Postura En Relación A Su Idol Porque Todavía Están Investigando Lo Cual Hasta Ese Punto Me Parece Sensato Es Que Aquí El Pedo Es Y El Público También Está Muy Enojado Es Porque Ivy Corporation No Dijo Eso Desde El Principio Únicamente Hubiera Dicho Saben Que Lo Estamos Investigando Y No Decir Saben Que La La Víctima Es Nuestra Idol Porque Es Ahí Donde Está El Pedo Una Vez Más La Polémica Comenzó Con La Difusión De Información Falsa Sobre Un Integrante Que Estaba A Punto De 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 Que Inmediatamente Tomamos Cuando Ellos Dijeron Que La Víctima Había Sido Su Idol Era Por Estas Acusaciones No Por El Tema Específico De Esta Persona Que Lo Hizo A Traves Del Buffete De Abogados Ellos Están Diciendo Que Las Primeras Declaraciones Que Hizo La Agencia Eran En Relación A Las Acusaciones Que Había Infundadas Dentro De Luego Dice Sin embargo Los detalles Del caso Del año 2018 Actualmente Se comunican Solo Desde Un Punto De Vista Por Lo Que Aclararemos Y Publicaremos Nuestra Posición Tan Pronto Como Se Complete Nuestra Revisión De Las Afirmaciones De Darium De En Su Comunicado Si te Das Cuenta Lo Unico Que Está Diciendo Javi Corporation Básicamente Es Que Siguen Revisando El Tema De El Año 2018 Las Acusaciones Que Está Haciendo El Buffete De Abogados No Dijeron Si es Verdad Si es Mentira Hasta Que Punto Es Verdad O Hasta Que Punto Es Mentira No Dijeron Cual Es La Postura De La Integrante Nada Únicamente Dijeron Que Ese Tema Lo Siguen Investigando Ahora Lo que El Público Opina En Corea Es Que Si Se hubiera Mantenido En Esa Postura Su Idol Es Que Igual No Podemos Decir Quien Esta Diciendo La Verdad Hasta Que Ambos Resuelvan Esta Situación Yo No Se Que Decir Hermanas Hemos Visto En El Pasado Como Actúan Otras Agencias Inmediatamente Tratan Como De Salvar Lo Mayor Que Se Pueda Cuando Una Situación Se Sabe Que Dentro Del K Pop Un Escándalo Como Este Puede Sepultar La Carrera De Un Grupo Entero No Solamente Del Idol Involucrado Sino Se Puede Llevar Entre Las Patas A Toda La Agrupación Entonces Normalmente En Los Últimos Años Lo Que Hemos Visto Es Que Las Agencias Separan Inmediatamente Al Idol Involucrado En Un Escándalo Y Tratan De Salvar Lo Más Que Se Pueda El Grupo En Este Caso No Se Haciendo Eso Y Es Lo Que Desconcierta Un Poco Al Público De Corea Y Al Fandom Internacional De Por Que Hive Corporation No Está Tomando Las Decisiones Adecuadas Según Para El Fandom Ahora Tal Vez Para El Fandom Tal Vez Para Nosotros Hive Corporation No Este Tomando Las Decisiones Adecuadas Pero Tal Vez Hive Corporation Este Tomando Las Decisiones Adecuadas Para Su Negocio Hive Corporation Es Una De Las Agencias Más Grandes Un Escándalo Como Esto Puede Significar Un Golpe Duro Para La Agencia Porque Es Su Primer Grupo Femenino Porque Es El Primer Grupo Que Debuta La Agencia Hive Corporation Como Tal Es El Primer Grupo Ya De Hive Actuando Como Hive Ya No Actuando Como Big Music Ya No Actuando Como Una Subsidiaria Sino Siendo Hive Entonces Puede Suponer Un Golpe Muy Duro Porque Va a Generar Desconfianza En sus Accionistas Va a Hacer Que Se Caigan Los Precios De Sus Acciones En La Bolsa Entonces Va a Generar Mucho Caos Y Mucha Crisis Dentro De La Agencia Y Tal Hive Está Actuando A Favor De Que No Haya Un Impacto Tan Grande En Los Dividendos De La Agencia No Tanto En Como Salvar Al Grupo Salvar Al Integrante Sino Más Bien Como Salvar Los Dividendos Tratar De Que No Haya Un Daño Más Grande Dentro De La Agencia Y A veces Suena Muy Cruel Pero A veces El K-pop No Le Interesa A Quien Se Lleva Entre Las Patas Con Tal De Salvar El Negocio Y Lo Hemos Visto Con Muchos Grupos Ahora Yo No Se Si Hive Corporation Esta Actuando Bien O Mal Ya Le Tocara A Hive Corporation A Su Junta Directiva A Sus Accionistas A Su CEO A Su Fandom Dictaminar Eso Llegar A Conclusión De Eso Pero Principalmente A Su Junta Directiva A Su Junta De Accionistas Ellos Se Encargaran De Decir Y De Evaluar Más Tarde Si Las Decisiones Que Está Tomando Hive Corporation Fueron Las Adecuadas O No Lo Que Yo Si Te Puedo Decir Como Fan Que Está Observando La Situación Desde Afuera Y Que Es Lo Que Nos Corresponde A Nos Hacer No Caer En Los Mismos Comportamientos Que Tu Estas Señalando No Dejar Hate No Este Comentarios Horrorosos Porque Pues No Ganamos Nada Sabes Entonces Como Poquito Conscientes De Lo Que Decimos Y Escribimos En Internet Como Lo Mencione Al Principio Del Video Creo Que Hive Corporation Es Una Agencia Que Ahorita Es Lo Top Es La Agencia Con Mayores Ganancias Está Creciendo Muy Rápido Crecio Demasiado Rápido Se Expandio Como Globo Esa Cosa Yo Siento Que Se Enfoco En Crecer Y En Demostrar Su Poder Camino Tomar No Saben Tal Vez Están Haciendo Lo Que Ellos Consideran Correcto Pero Bien Dicen Por Ahí Que La Experiencia Hace Al Maestro Entonces No Perdamos De Vista Que Tal Vez Hive Corporation Con Esto Va A Generar Experiencia De Cómo Manejar Este Tipo De Temas Considero Que Si Le Jugó En Contra El Hecho De Ser Una Empresa Relativamente Nueva En En El K-Pop Que No Tiene Tanta Experiencia En Eso Porque Si Nos Vamos A Echar Un Vistazo Atrás A Los Escándalos Que Ha Tenido Hive Corporation Si Ha Tenido Escándalos Ha Tenido Que Salir A Defender Sus Puntos Ha Tenido Que Salir A Defender A Sus Idols Pero Han Sido Escándalos No De Estas Dimensiones No De Esta Escala Han Sido Escándalos Que Se Ha Podido Manejar Desde Manera Interna La Agencia Y Creo Que Ahí Si Le Lleva Una Gran Ventaja Muchas Otras Agencias Que Han Construido Esta Experiencia A Lo Largo De Los Años Pues Vamos A ver En Que Termina Todo Esto Ojalá Se Ojalá Y Todo Se Solucione Para Ambas Partes Y Pues Nada Chingus Hasta Aquí El Día Día De Hoy Espero Les Haya Resuelto Y Les Haya Aclarado Un Poco La Situación O Les Haya Resumido Lo Más Que Pueda Esta Situación Recuerden Que Yo Soy Shiro Esto Fue Chisme Coreano Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye